Vamos a hacer una excepción antes del comentario y permitirle al doctor Ulises de Veras, abogado, ganadero, productor en el Seigo, hombre de bien, ex miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, político, nos va a hacer un anuncio. Le damos la bienvenida y le agradecemos al doctor Elegir el Medio. Adelante, profesor. Muchas gracias, doctor, por permitirnos hacerle una cordial invitación al Patronato Nacional de Ganaderos, a la Junta Agroempresarial Dominicana, a Arconaleche, a Aproleche y a las cinco federaciones de ganaderos para que asistan a la inauguración de la Feria Regional Agropecuaria que se va a celebrar en Higüey mañana 14 a partir de las 4 de la tarde. Esta feria se inaugura mañana y termina el día 18. Está dedicada al honorable señor presidente de la República y esperamos la participación de todos los ganaderos del país a quienes estamos cordialmente invitando para que estén presentes de igual manera a las 25 asociaciones de la Federación de Ganaderos de la Región Este del país. El empresario y ganadero Manuel Eusebio Castillo, que es el presidente de la Asociación de Ganaderos de Nisibón, será el anfitrión, espera la presencia de todos los ganaderos del país. Esa feria de Nisibón, esa ganadería de Nisibón, ¿por qué ha permanecido tanto tiempo? ¿Cuál es el fuerte de ustedes? Bueno, resulta que la primera asociación de ganaderos que se fundó, se fundó en Higüey, ¿verdad? Por los años 62. Y Nisibón es un municipio. ¿Es un municipio de Higüey? Nisibón, sí. En esa época era una sesión. Y hay mucha tierra, es una extensión grande. Mucha tierra y mucha ganadería. Lo que sucede es que en Nisibón era que estaba la cortina, y en la cortina era que estaba José Manuel Álvarez, que era el líder ganadero de la época. Y entonces se fundó allá la segunda asociación de ganaderos, que fue la que se trajo entonces a Higüey. Y ellos lo han mantenido el nombre de la asociación de ganaderos de Nisibón, pero es la asociación de ganaderos de Higüey. Y repitiendo, ¿qué acto es que hay el domingo? El domingo no, el miércoles, mañana es 14, la inauguración de la feria regional agropecuaria, que es la feria después de la que se celebra aquí en Santo Domingo lo más importante del país y la más concurrida. ¿Solamente ganadera? No, es agropecuaria también, porque se presentan productos agropecuarios. Pero en esta feria van a participar las principales ganaderías del país, también hay exhibiciones de las caballerías higüeyanas, el caballo de paso higüeyano, y van a participar también por cicultores, avicultores, etc. Bien, doctor Rivera, gracias. ¿Quiénes están invitados? No, la feria está dedicada al presidente de la república, entonces estamos invitando a todas las instituciones del sector agropecuario, el Patronato Nacional de Ganaderos, la Junta Agroempresarial Dominicana, la YAP, el Conaleche, Aproleche, y las federaciones, las cinco federaciones del país. Doctor Ulises de Vera, gracias por estar con nosotros.